Con el sellado público de las urnas abrió esta jornada electoral en 735 colegios. Elecciones nacionales que deciden los 20 representantes cienfuegueros al máximo órgano de gobierno del país para las que tuvieron iguales garantías las 506 circuncripciones de los sitios más remotos en los ocho municipios. Más de 14.000 ciudadanos de todas las edades y profesiones aportaron como autoridades, colaboradores o supervisores a la transparencia de estos comicios para los que se inscribieron más de 288.000 electores. Más de 2.380 colegios fueron habilitados en la provincia de Holguín para celebrar esta jornada. Desde bien temprano llegaron los electores de cada circuncripción para votar por los diputados que los representarán en la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Caracterizado por la transparencia y democracia, fue amplia la participación en 135 colegios ubicados en el Plan Turquino, los cuales abrieron sus puertas y las autoridades electorales hicieron posesión de sus puestos. Tras culminar la votación a las 7 pasado meridiano en los 1.260 colegios electorales de las Tunas, se realizó el escrutinio de forma pública, como establece la ley electoral. Este 26 de marzo, más de 389.000 electores de toda la provincia fueron convocados a asistir a las urnas para ejercer su derecho al voto como parte de las elecciones nacionales para elegir a los 22 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por este territorio. De acuerdo a lo establecido en la ley electoral, los 694 colegios de Mayabeque, de ellos seis especiales, funcionaron de forma satisfactoria durante la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la que estuvieron convocados más de 270.000 electores de la provincia. Durante el proceso participaron cerca de 5.000 autoridades electorales y 1.140 jóvenes votaron por primera vez. Para el éxito de la jornada electoral se garantizaron todas las condiciones logísticas y fluyó sin incidencias el sistema de partes. El horario de cierre de los colegios se extendió hasta las 7 de la noche para la realización del escrutinio por acuerdo del Consejo Electoral Nacional. El pueblo artemiseño dio una vez más muestras de unidad y respaldo a la revolución este domingo durante el ejercicio de derecho ciudadano al acudir a las urnas en cada uno de los 11 municipios para elegir a los 23 diputados que representarán a este territorio ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tal y como se previó, funcionó con eficacia el sistema electoral con sus fuerzas técnicas y humanas con total apego a la legislación vigente, aspecto que siguieron de cerca supervisores y colaboradores que intervinieron en los comicios. Con total transparencia, orden y calidad transcurrieron en Santiago de Cuba las elecciones de los candidatos a diputados al Parlamento Cubano en los 2.630 colegios electorales, de ellos 24 especiales. Más de 764.000 electores estaban convocados a las urnas en esta jornada para elegir a los 38 diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular por este territorio. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar Sistema Informativo de la Televisión Cubana.